Ella es Joana Alejandra España, una joven mujer emprendedora que gracias al apoyo de Pasto Vive Digital por medio del Parque Sob Pasto logró desarrollar un videojuego 100% pastuso. El videojuego Pasto Ciudadí es un videojuego que consta en primera instancia de una escena 3D donde el usuario puede recorrer la ciudad, puede interactuar con los diferentes personajes, se puede acercar al centro de emprendimiento donde va a encontrar un juego en 2D y también se puede acercar a los parques sí, donde puede conocer más sobre lo que es los parques sí. Joana cuenta que lleva casi 4 años desarrollando videojuegos de diferente tipo, pero Pasto Ciudadí fue de especial atención. Mi curiosidad en cuanto a los videojuegos desde chiquita, siempre me ha gustado mucho jugarlos y aparte saber de qué hay detrás de ellos. Sí, yo me rodeé con muchas personas, en este caso de un compañero, se llama Jesús Viveros, desarrollador que me ayudó muchísimo en la parte de programación. Joana manifiesta que su videojuego va en proceso de crecimiento, se crearán más niveles y nuevas versiones. El mensaje para las emprendedoras fue a seguir adelante. Yo les diría a todas las mujeres que nosotras somos capaces de hacer muchas cosas, que podemos incursionar en varias áreas y que no le tengamos miedo, que nosotras podemos ser más capaces.